Reflexionemos un poco sobre la vida con ustedes, Nina Apurimeña. Qué raras somos las personas. Peleamos con los vivos y regalamos ramos de flores a los muertos. Nos quedamos años sin hablar con un vivo. Y cuando muere, y hasta hacemos homenajes. No se tiene tiempo para visitar aún vivo, pero nos quedamos un día entero en un velorio. Cuando alguien está vivo, no llamamos, no abrazamos, no deseamos que es importante para nosotros. Pero nos lamentamos, lloramos, hasta pedimos perdón ante un muerto. Muchas veces perdimos la salud, con tal que ganamos dinero para recuperar la salud. Lo más triste que a veces, ni siquiera podemos lograrlo, lamentablemente la muerte nos alcanza. Sin haber disfrutado de la vida. Así es amigos. Es un consejo de tu amiga Nina Apurimeña. Espero que los tome en cuenta. Hasta la próxima amigos. Adiós. 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 Adiós.